Mi nombre es Ricardo Sevillano, soy paisajista, retirado, y aunque nací fuera de las Islas Canarias, nací en el norte de España, ya llevo 47 años aquí, o sea que estoy totalmente integrado y me considero canario. La vida no puede acabar porque tú hayas dejado de trabajar. Yo pertenezco a varias ONGs, a varias asociaciones, en las que intentamos ayudar a la gente más necesitada, la gente menos favorecida en la sociedad. Yo me siento, por supuesto, español, pero también europeo. Hablando de la comunidad europea, yo creo que que tenemos la posibilidad de trabajar en un damelo muy grande. En el mundo global actual, si nos salimos de ese carro, de ese camino que es la comunidad europea, no tenemos ningún futuro. Yo creo que hay que intentar que cada nacional de cada país entienda y quiera que la comunidad europea. Tenemos que estar dentro, tenemos que votar, no nos podemos quedar fuera. Sea europeo, perteneciendo a Europa y votando. ериal de este año aquí hay un aumento de nombre. Sea europeo, para nosotros queremos bajar o segundo. Sea europeo, para nosotros, vamos a la AGA, peemb potentially mi monumental partido y una Sea europeo, para la comunidad argentina. ¿Pues sabes e conceptos que demás continentes? Gracias por ver el video.